Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El coordinador del programa El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, reveló que el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, alias Jochi, presentó su renuncia al presidente Luis Abinader, pero que el mandatario no la aceptó y le pidió que le diera un tiempo. Jochi Vicente le presentó su renuncia al presidente. Según Martínez Pozo, la situación se debió al rechazo generalizado por la sociedad al proyecto de reforma fiscal. El denominado proyecto de reforma fiscal tuvo que ser retirado del Congreso por parte del Ejecutivo, luego de ser rechazado a unanimidad en vistas públicas. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi, es un destacado economista graduado sumaculaudes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialista en la industria y consultoría financiera, y de gestión. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.